El Ayuntamiento de Salamanca ha rendido un homenaje a 28 funcionarios de la administración local que se han jubilado en el último año, coincidiendo con la celebración de Santa Rita, festividad de su patrona. El Salón de Recepciones del Consistorio ha acogido el acto en el que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha agradecido a los funcionarios homenajeados la dedicación y el esfuerzo que han desempeñado en beneficio de la ciudad de Salamanca a través de su trabajo en los diferentes servicios municipales. Cada uno de los homenajeados ha recibido una insignia con el escudo del Ayuntamiento de Salamanca y un ejemplar del libro Salamanca ilustrado con fotografías de Santiago Santos.